El señor Margarito Ramírez, que le salvó la vida a Álvaro Obregón cuando en Guadalajara iban a prenderlo para matarlo, entonces Margarito Ramírez que manejaba, bueno que era el operador del tren, conocí a Álvaro Obregón, lo desfrazó de mujer y lo trajo en el tren, entonces cuando pasaban por diferentes comunidades o poblados a revisar a ver si no iba ya algún enemigo de la revolución, pues iba vestido Álvaro Obregón de mujer, entonces no se dieron cuenta que llegó a México, llegó a la presidencia de la república y como premio mandó a Margarito Ramírez a Quintadarrón, que su estilo de verdad era abusar de las muchacas y del presupuesto y nos dejaron 16 años de gobernador, hasta que vino el cambio con Aarón Merino Fernández, que era también político de Puebla, entonces cambió el destino de Quintana Roo, porque después de Aarón Merino Fernández, también Rafael Emelgar que era general, hizo un buen gobierno, hasta que vino el 24 de noviembre de 1975, el Congreso de la Unión, es decir, la Unión de Diputados Federales y de Senadores, hicieron la transformación, o sea, la elección del Estado Libre y Sobrano de Quintana Roo, en lugar del director.